¿Cuánto vale nuestro artículo o servicio? El mundo donde ustedes se encuentren, que es el tiempo. Entonces, ¿cuánto vale mi tiempo? Nuestro precio por hora tiene que cumplir dos objetivos. Reflejar nuestra experiencia y, por otro lado, cubrir nuestros gastos, nuestros costos. Gastos y costos es lo mismo. Entonces, vamos a encontrar gastos fijos y gastos variables. En los gastos fijos yo puse una determinada cantidad de ítems y al lado unos números. Estos números no son ni en dólares, ni en pesos, ni en euros, ni en libras, nada. Ustedes eso lo tienen que sacar. Tienen que colocar el importe que ustedes consideren que es lógico para el lugar donde ustedes se encuentran. Lo puse nada más a título de poder seguir un desarrollo en todo lo que les estoy narrando y contando para poder arribar al costo de venta, para poder arribar al precio de venta. Lo mismo cuando nosotros, luego de obtener los gastos fijos, sacamos la hora de trabajo. La hora de trabajo yo tomé cinco días a la semana, ustedes pueden tomar seis, tomé ocho horas de trabajo, ustedes pueden tomar cuatro, cinco, lo que ustedes quieran. Entonces, donde ustedes ven un número, ahí lo cambian. Pero todo el desarrollo, todos los ítems son los mismos, estén en el lugar que estén donde se encuentren. Lo único que cambian son estos valores. Con este paso a paso creo que ustedes van a arribar a un precio lógico y justo. Entonces, las invito a poder mirar este tutorial y por favor, pónganlo en práctica porque realmente está detallado de manera que ustedes puedan conocer cuál es el precio de su artículo. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante que todos los que no trabajamos en relación de dependencia tenemos que conocer. Cómo calcular el precio de venta de nuestros artículos. Entonces, vamos a tomar una variable que es común a todos y esta variable es el tiempo. Cuánto vale nuestro tiempo, cuánto vale nuestro precio por hora, que tiene que cumplir varios objetivos. Por un lado, reflejar nuestro nivel de trabajo, nuestra experiencia como artista. Y por el otro lado, saber cómo cubrir los gastos. Estos gastos son de dos tipos, gastos fijos y gastos variables, gastos o costos. Entonces, cuánto nos cuesta producir este artículo o servicio. Y lo primero que tengo que saber es mi costo. Entonces, para luego poder aumentarle un porcentaje y ya tener el precio al cliente. Los costos fijos. Vamos a hablar de los costos fijos, que son los que tengo sí o sí todos los meses. Todos los meses yo voy a tener estos costos. Entonces, vamos a ir describiéndolos. El alquiler. El alquiler puede ser el alquiler de un local, el alquiler de un sitio en internet, el hosting. Luego, vamos a tener en cuenta la luz, el gas y el agua. Súper necesarios para nuestro trabajo. Luego, otro ítem importante es la comida. Cuánto gastamos en comida. Si nosotros no estamos trabajando en relación de dependencia y somos autónomos, tenemos que pagar una tasa como autónomos. Un importe que es bastante importante. También tenemos que pagar un impuesto que es un impuesto, llámese en el lugar donde se encuentran. En Argentina se llama FIP, en España se llama Hacienda. Estos dos impuestos, los autónomos, la tasa de autónomos y el impuesto van a ser muy importantes cuando ustedes tengan que dar una factura. Tienen que estar inscriptos, entonces tienen que pagar estos impuestos. El transporte nos va a llevar, es sumamente importante y es un costo que nos va a llevar a buscar nuestra mercadería. Las comunicaciones. Nosotros necesitamos pagar mes a mes un abono de nuestro celular, nuestra internet. Luego de nuestras comunicaciones, la mano de obra o sueldo. Nosotros, va a depender de nosotros, qué importe vamos a fijar. Si es mínimo, un sueldo mínimo, averiguamos cuánto es un sueldo mínimo o tenemos intención de tenerlo más alto. Luego, el costo de amortización de nuestro equipo. Entonces, ya les voy a decir de qué se trata el costo de amortización de nuestro equipo. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a dar valores. Estos no van a ser ni en pesos, ni en dólares, ni en euros. Nada más son números que ustedes luego van a completar en cada lugar en donde se encuentren y de acuerdo a lo que a ustedes les conviene. Alquiler. El alquiler puede ser de un local o de un hosting, ya les había dicho. Podemos poner 300. La luz, el agua y el gas, podemos poner 100. La comida, hacemos el cálculo de las comidas que tenemos al día, ¿sí? Podemos poner 300. La tasa de autónomos, yo le dije recién al día, no, esto es un gasto mensual. Mensual, perdone, que es un gasto mensual. Impuesto 50. Transporte. El transporte podemos colocar 100. En comunicaciones, que es internet, celular, 90. Mano de obra o sueldo. Pongamos un importe de 1500. Porque vamos a tomar, de golpe podemos tomar un sueldo mínimo, supónganse. Pero es un importe nada más, no es significativo. Esto lo ponen ustedes luego. Y el costo de amortización de nuestro equipo, ¿a qué se refiere? Nosotros mes a mes tenemos que ir pagando algo por lo que ya hemos desembolsado un dinero. Que puede ser una computadora. Nuestro celular. Y puede ser también que coloquemos una cámara de fotos, ¿sí? Todo esto es importantísimo para nuestro trabajo y tiene un costo muy importante. Entonces, supónganse que ponemos estos tres ítems. A la computadora le asignamos un valor de 400. Al celular podemos ponerle 250. Y a la cámara de fotos también, 250. Esto nos va a dar un total de 900. Acá casi pongo pesos, pero no, perdón. 900. ¿Cómo sacamos nuestro costo de amortización? Estos 900 los vamos a dividir por la vida útil de nuestro equipo. ¿Sí? ¿Cómo le calculamos la vida útil? Supónganse una computadora, calculamos que un celular nos dure cinco años. Que es igual a 60 meses. Entonces, estos 900 que sacamos los dividimos por esos 60 meses que son esos cinco años. Y nos da un valor de 15. Ese 15 lo vamos a pagar por mes. Nos tiene que entrar. Está dentro de nuestro gasto fijo. Entonces, ahora comenzamos a sumar todos estos valores que pusimos. Les vuelvo a repetir. Ustedes tienen todos estos nombres y colocan los valores según en el lugar donde se encuentren. ¿Sí? Entonces, vamos sumando y nos va a dar un total de 2.535. 2.535 es el gasto fijo. El costo fijo. Es lo que yo tengo que ingresar por mes. Tengo que ingresar por mes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sacamos este cálculo? Nosotros, por supuesto, para sacar nuestra hora de trabajo, vamos a tomar el mes. Un mes. Un mes. En un mes tenemos cuatro semanas. Que estas cuatro semanas representan 20 días hábiles de trabajo. ¿Cuánto vamos a trabajar por día? Vamos a trabajar 8 horas, 5 horas, supónganse 8 horas por día, en el horario que ustedes busquen. Entonces, si multiplicamos 8 horas por día por 20 días hábiles, nos va a dar 160 horas al mes de trabajo. De trabajo, de trabajo efectivo que vamos a tener que realizar. Entonces, ¿cómo sacamos nuestra hora de trabajo? El precio de nuestra hora de trabajo. Vamos a tomar el total de gastos fijos y lo vamos a dividir por el total de horas de trabajo. Eso nos va a dar el precio por hora, ¿sí? Recuerden, recién sacamos el total de gastos fijos y recién sacamos el total de horas de trabajo de un mes. Eso nos va a dar el precio por hora. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar la fórmula esta y ponemos total de gastos fijos, 2535, dividido, total de horas de trabajo al mes, 160. Esto nos va a dar ahora el precio por hora. Nuestro precio por hora es de 15,84. ¿Sí? Cada hora de nuestro trabajo va a valer 15,84. Entonces, ya sacamos los gastos fijos, ya sabemos la cantidad de horas al mes que trabajamos y ya tenemos nuestro precio por hora. Ahora vamos a sacar los gastos variables. Los gastos variables es para un trabajo específico, ¿ven? Para esta gargantilla. No va a ser, van a variar estos gastos, porque no va a ser lo mismo que para unos aros. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta con esta gargantilla? Tengo que sacar la cantidad de perlas que utilicé. ¿Sí? Entonces, yo sé cuánto viene en cada tira y cuánto me sale una tira. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar la cantidad de perlas por lo que me salió. Bueno, entonces, acá ya me está dando el importe que yo gasté de perlas. Entonces, acá les estoy mostrando el hilo que une todas estas perlas. Es un hilo de nylon, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar parte del carretel. Tengo que saber, supónganse, dos, tres metros. El carretel trae 50 metros. Bueno, ahí hago una diferencia del total del carretel y le saco un estimativo, un porcentaje de lo que yo usé. Ahora vamos a calcular la cinta. Puedo haber utilizado, generalmente ustedes tienen el básico, cuánto sale un metro de cinta. Yo puedo haber utilizado acá un metro y medio, 70 centímetros. Entonces, mido y calculo cuánto sale el metro y lo multiplico. Acá yo les dije que no vamos a poner ningún dinero, sino vamos a poner importes que son simbólicos. En este caso me dio 20, supónganse, o puse yo inventé 20. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar el costo de venta? El costo de venta va a ser el costo de los materiales, lo que me salieron a mí los materiales, más el costo de la hora de trabajo. Ese es el costo de venta. Si reemplazamos, el costo de materiales recién fue 20. Entonces, el costo de la hora de trabajo, hay que ver en este caso, si a mí me llevó una hora, si me llevó media hora, tengo que sacar un porcentaje, tengo que cronometrar mi trabajo. Y en base a la hora, yo saco un porcentaje, un estimativo. Supónganse que en este caso, yo me llevo una hora hacer esta gargantilla. Entonces, tomo directamente 15,84 y lo sumo a los 20 y me da 35,84. Que este sería el costo de venta, ¿sí? Y el costo, acá ya sacamos el costo de venta, 35,84, del costo de materiales más el costo de mano de obra. Ahora, esto es solo un costo, acá no he calculado ninguna ganancia. ¿Cómo se calcula la ganancia? La ganancia es algo que ustedes, es un poco que ustedes van a tener que ser equitativos, equilibrados. Generalmente se pone un 30% de ganancia. Pero ustedes tienen que saber qué calidad están ofreciendo para poner ese 30%. Entonces, vamos al precio ya de venta. El precio de venta va a ser el costo de venta sobre uno menos el porcentaje que ustedes eligieron de ganancia. O de utilidad, también se llama. Entonces, si lo reemplazan, van a poner qué es lo que yo quiero, ¿no? Eso no es tampoco un capricho. Quiero un 30%. Entonces, ustedes ahí tienen que mostrar originalidad, creatividad, ¿sí? Tienen que destacarse su producto. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, el costo de venta me había dado 35,84. 1 menos 30 es igual a 0,7%, reemplazando 1 menos 30. Entonces, el precio de venta vamos a hacer 35,84 dividido, ven, dividido, 0,7 igual y 51,20 va a ser mi precio final o precio de venta. Entonces, mi gargantilla, en este caso, está representada por 51,20 que le ha agregado un 30% de ganancia. Entonces, así llegamos al precio final. Y para ello tuvimos que sacar el costo fijo, el costo variable, en el costo fijo la hora de trabajo, luego el costo de venta y el precio de venta. Por favor, reemplacen todos estos valores que yo les puse, pónganlo en práctica y de esta manera ya saben cómo colocar el precio en su mercadería. Gracias y las veo en el próximo paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!